Es ella, siempre fue ella, a las orillas, en la oscuridad, siempre está ahí, ella, ella es la razón por la que vinimos, solo que no lo sabíamos hasta ahora, ella es el centro del mundo, puede hacer que la neblina se arremoline y sofoque nuestras mentes, puede darnos claridad, dijo su nombre. Baba Yaga, y nuestras heridas sanaron, con otra palabra, nos volvió a partir en dos, no somos nada, y somos suyos, haremos lo que ordene, para eso nacimos. Ay Dios, pero que les hizo? Mareada, no, necesito el último antídoto. Es lo único que queda. Mareada, no, necesito el último antídoto. Cuando mueras, ¿dónde serías? Mareada, no, necesito el último antídoto. Mareada, no, necesito el último antídoto. Solo son hombres, puedes hacerlo. Mierda, debe estar lejos de la cuerda. Mareada, no, necesito el último antídoto. Mareada, no, necesito el último antídoto. ¿Ahora de la cuerda? Mareada, no, necesito el último antídoto. ¡Mierda! Mierda! Tengo que evitar que corte la cuerda! ¡No! ¡No! ¡Sup! ¡No! ¡No! ¡Ronto! ¡Tírenlo! Tengo que dispararle Debo atraparlo bien o se liberará Mierda va a cortar la cuerda Tengo que evitar que corte la cuerda Mierda, no te levantes Mierda, no te levantes Mierda, no te levantes Tengo que evitar que corte la cuerda Mierda, no te levantes Mierda, no te levantes Mierda, no te levantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto no es real! ¡Diablos, no te detengas! ¡Roto! ¡Gracias! 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 Descubre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Lléans! ¡Gracias! ¡Se cagón con Ederson! ¡Roto! ¡Aquí no! ¡No! 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 ¡Revisión, no te levantes! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Debe estar lejos de la cuerda! ¡Gracias! 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 ¡Roto! ¡Górable! ¡Deja! ¡Se tapón con Etherson! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volta! ¡Ven a la tierra! ¡A mí no voy a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Se pangón con el sol! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡A vos! ¡Ven a la tierra! Solo es una alucinación. ¡Supéralo! ¡Mierda! 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 ¡No podemos hacer que nos escuchen! ¡Debemos intentarlo! ¡Haré lo que pueda! ¡Pero tenemos que acabar con esto, Nadia! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.